Ser considerado uno de los personajes más poderosos de franquicias como Marvel y Dragon Ball es un título que pocos tienen el honor de llevar. Además, ser una bestia indomable y con poderes descomunales te convierte en el favorito del público. Pero, ¿qué sucedería si dos personajes muy poderosos se enfrentaran? ¿Cuál sería el vencedor en una brutal lucha? ¿Quieres saberlo? Entonces acompáñame a ver el duelo de Broly vs Hulk. ¿Cuál es el más poderoso? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo podrás ver a Broly, mejor conocido como el Saiyan legendario del universo 7. En esta ocasión tomaré como referencia el personaje mostrado en Dragon Ball Super. Después de todo, es la versión oficial y la más poderosa. Lo primero que necesitas saber de este Broly es que es uno de los pocos Saiyans de raza pura que lograron sobrevivir a la destrucción del planeta Vegeta. Esto ocurrió porque fue desterrado por orden del rey cuando apenas era un bebé, porque el regente sentía envidia de que fuera más poderoso que el príncipe. Curiosamente, este hecho coincidió con la destrucción de su mundo. A la izquierda del campo podrás ver a Bruce Banner, mejor conocido como el Increíble Hulk. En esta ocasión tomaré como referencia el personaje mostrado en los cómics, específicamente la versión llamada Rompe Mundos. Este gigante esmeralda fue producto de una serie de acontecimientos traumáticos. En primer lugar, él había sido desterrado a un mundo llamado Sakaar, ya que un grupo de superhéroes terrestres conocidos como los Illuminati lo consideraron una amenaza para el planeta. Lo que Bruce no esperaba es que al llegar a Sakaar, sería esclavizado y entrenado para ser un gladiador. Sin embargo, él logró romper sus cadenas y liberó a los esclavos de sus opresores. Incluso llegó a convertirse en dirigente del planeta. Pero su suerte no duró mucho y este mundo fue destruido. Esto lo motivó a una macabra venganza y decidido a acabar con todo, regresó al planeta Tierra. Después de escuchar todo esto, ¿tienes idea de quién resultaría ganador? ¿Será el Saiyan legendario o el gigante esmeralda? ¿Ganará Dragon Ball o Marvel? Es hora de comenzar con este duelo. Primer round, personalidad. Broly, en su versión antigua, era un psicópata que se había convertido en un asesino maniático debido a sus traumas. Pero, en esta versión, posee una personalidad más equilibrada con respecto a su pasado. Otra gran diferencia que puedes notar entre la versión antigua y la nueva, es que el nuevo es realmente pacífico y no le gusta pelear. Claro, él acepta luchar siempre que tenga que defender a sus amigos o su padre se lo ordene. Este Broly posee una relación enfermiza con su padre, ya que este último lo dominó con un collar eléctrico y lo obligó a tener un entrenamiento muy duro. No obstante, al ser su único compañero hasta la adultez, Broly desarrolló hacia él una fuerte lealtad. Por ese motivo, no te debería sorprender que él haya enloquecido de ira al darse cuenta de que su padre había muerto. Sin embargo, el dato que te parecerá más importante es que sus emociones están directamente relacionadas con su poder. Mientras mayor sea su ira, más fuerte será su estado de descontrol. Claro, en sus primeras versiones simplemente era un sanguinario obsesionado con la muerte, pero en la versión super él simplemente es una bestia salvaje con poca racionalidad. Por otra parte, Bruce Banner posee una personalidad muy fuerte, ya que está marcada por un severo trauma causado en su infancia. Curiosamente, este acontecimiento fue reprimido por él durante muchos años. Sin embargo, cuando tuvo el accidente que lo llevó a transformarse en Hulk, los recuerdos del asesinato de su madre a manos de su padre regresaron a su memoria. Este secreto lo ha llevado a ocultar su daño emocional detrás de un aislamiento social. Claro, la sombra de destrucción causada por Hulk también le ha otorgado un fuerte miedo hacia sí mismo. Pese a ello, Bruce jamás ha abandonado su personalidad heroica y sacrificada. De hecho, gracias a su gran intelecto y su genio, lo podrás categorizar como uno de los superhéroes más brillantes del planeta Tierra. Además, por momentos, él ha podido crear estrategias de combate en conjunto con su personalidad destructiva de Hulk. De hecho, la versión de Rompemundos no cuenta el típico conflicto interno entre ambas personalidades. Es decir, Banner y Hulk poseen una alianza y una coexistencia armoniosa. Segundo round, Poderes y Habilidades Con respecto a las dimensiones del poder que posee Broly, estas sobrepasan por mucho a las de cualquier Saiyan promedio. De hecho, cuando apenas era un bebé recién nacido, su nivel de fuerza ya superaba las 10.000 unidades. Por esta razón, no te debería sorprender que Broly se encuentre entre los personajes más poderosos que alguna vez se hayan mostrado en la franquicia de Dragon Ball. Incluso se considera que su fuerza es superior a la de muchos dioses de la destrucción. Este dato fue confirmado por Goku, quien asegura que Broly es más poderoso que el mismísimo Bill. Además, Broly cuenta con varias transformaciones. La primera es llamada Ozaru. Básicamente con ella se convierte en un mono gigante de fuerzas descomunales. Su padre se quedó sorprendido cuando observó que su pequeño hijo se había transformado en un Ozaru, ya que aniquilaba con facilidad a los monstruos de Bampa para comérselos. La segunda es el estado iracundo. En estos casos, se une a su lado Saiyan más primitivo y utiliza el poder de Ozaru sin convertirse en un mono gigante. Como podrás imaginar, este estado es difícil de mantener, incluso para prodigios como él. La tercera es llamada Super Broly, y es equivalente al Super Saiyan base. Sin embargo, en este proceso Broly comienza a salirse de control, ya que es detonado cuando experimenta un sentimiento muy fuerte ya sea de dolor o ira. La última, y por lo tanto la más poderosa, es el Super Saiyan legendario. Con ella podrás observar a un Broly demoníaco, el cual cuenta con una fuerza y resistencia nunca antes vista. Incluso es un colosal en cuanto a altura y musculatura. Con respecto a sus habilidades, él puede disparar energía de su boca. Esta técnica es llamada Aliento Gigantesco. También es capaz de formar una esfera de energía verde, a partir de la energía que está alrededor de su cuerpo, sobre su palma o sobre su pecho. Incluso cuenta con una técnica nombrada Barrera Maligna, la cual consiste en la creación de un escudo de energía de amplio rango. Este le protege de los ataques y golpes de sus enemigos. Además posee una especie de Kamehameha nombrado Tormenta Omega Gigantesca. Entre las más poderosas se encuentra el Triturador Planetario. Con ella tiene un alcance de destrucción ambiental, ya que convierte un paisaje ártico en un lugar infernal de magma y calor. Por último, no puedo olvidar mencionar su capacidad de vuelo. Ahora es momento de mencionar los poderes y habilidades de Hulk Rompemundos. A diferencia del resto, esta versión es más astuta y poderosa que cualquier otra encarnación. De hecho, gracias a su entrenamiento de meditación, su ira está totalmente canalizada. Además, cuenta con una resistencia y durabilidad extremadamente alta. La mayoría de los ataques no le producen el más mínimo daño. También debo resaltar que este Hulk cuenta con un entrenamiento en armas de combate como la espada, la lanza y los escudos. Por ese motivo no te debería extrañar que sea un gran líder y una estratega muy capacitado. Otra cualidad por la que esta versión de Hulk es la más poderosa es que posee una gran resistencia a los efectos psíquicos del Profesor X. Después de todo, el mutante no pudo calmar su ira cuando el gigante Esmeralda comenzó a destruir la ciudad de Nueva York. De hecho, la ira que Hulk tuvo durante ese ataque provocó que grandes cantidades de energía gamma salieran de su cuerpo. Como podrás imaginar, esto provocó terremotos en toda América del Norte y si él lo hubiera deseado, habría destruido toda la costa este. Hacer esto hubiera fortalecido su título de rompemundos. Por suerte, Bruce Banner ha logrado controlar este estado tan destructivo, aunque ha tenido que recubrir a él en más de una batalla. Un ejemplo muy claro fue aquella batalla que tuvo contra el Hulk rojo. Banner contaba con el suficiente poder para derribar a su enemigo sin mucha pelea, incluso cuando el Hulk rojo posee la habilidad de absorción de radiación gamma la cual le permite fortalecerse. Lo cierto es que la versión rompemundos es capaz de destruir planetas de la dimensión oscura. Veredicto final Como has podido notar, estas bestias indomables parecen tener un poder infinito. De hecho, las dimensiones de sus fuerzas son proporcionales al descontrol de sus mentes. Sin embargo, existen claras diferencias en cuanto a las potencias de sus habilidades. Con respecto al Hulk rompemundos, este es el resultado del perfecto equilibrio entre el poder destructor de la ira y la experiencia en combate. Broly, por su parte, es considerado uno de los sañas más poderosos de todo su universo, un título que pocos personajes tienen el honor de compartir. Obviamente, te has dado cuenta de que Broly es un personaje con mucho potencial. De hecho, podría convertirse en uno de los seres más poderosos de todo Dragon Ball. Simplemente le hace falta más experiencia y control sobre sus habilidades. Debido a ello, se encuentra en un escalón por debajo a las increíbles habilidades y hazañas que el Hulk rompemundos ha demostrado. Por ese motivo, y después de analizar lo antes mencionado, considero que el vencedor de este Epic Versus es... Hulk. Después de todo, tener rompemundos como nombre te da una imagen de las dimensiones de su poder. Sin embargo, déjame en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿Cuál es tu favorito? ¿Broly o Hulk?